no se hundió no lo siento no se hunde espera que no se hundan no no se hundió ahora las partes es el barco de borbigo es el barco de borbigo mataron te destruyen los barcos es un barco ayuda ahí estás ahí estoy no te destruyen los barcos no 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 peligro eso es un corriente continuo ahora